Así comienza mi historia desde marzo 4 del 83 En Dios Piedra, Puerto Rico fue nacido un niño Su familia lo trataban con cariño En especial su madre Carmen Osorio y Juan Calderón su padre Quienes juntos podían ver su hijo crecer Junto a sus hermanos Wilka y Miguel Pasaron los años ingresó a la escuela elemental Pero en sexto grado el chamaquito dio de qué hablar Porque con 11 años escribía sus propias canciones Así siguió y a los dos años salió un par de producciones Que no lo hicieron famoso pero lo reconocían Y en cada party que cantaba encendía Pero ahora soy John Eric Calderón Osorio El Dios lo que hace que enemigos preparen velorio Pero ahora soy John Eric Calderón La Roca El que hace que bailando te quiten la ropa Pero ahora soy John Eric Calderón Osorio El Dios lo que hace que enemigos preparen velorio Pero ahora soy John Eric Calderón La Roca Pa' mí prepárate que te voy a quitar la ropa Habrá un paso que llegó el hijo de Carmen Loco que te ponga fresca pa' llevarte a la palma Date quieta, piéntate loco coqueta Y yo diría que tú estás por la maceta Vamos a empezar bailando y quítate la ropa Yo sé que tienes con el cordón La Roca Dale prepárate, pa' mí no te asombres Debo atar duro pa' que grites mi nombre ¿Y quién yo soy? John Eric Calderón Osorio El Dios lo que hace que enemigos preparen velorio ¡Y quién yo soy! John Eric Calderón La Roca Pa' mí prepárate que te voy a quitar la ropa ¿Y quién yo soy? John Eric Calderón Osorio El Dios lo que hace que enemigos preparen velorio ¿Y quién yo soy? Joguer y calderón en la roca A mí prepárate que te voy a quitar la ropa El que de una canción ya la tarima encendía siempre Y cuando hubiera vacío todos los días El que pone a bailotear hombres y mujeres Y janguea en chinchorro como también en hoteles El que siempre suena diferente por su voz El gordo peso completo que resiste más que un drop El que es pestar donde está se jodió Gracias a ustedes mi gente, ese soy yo Pero ahora soy Joguer y calderón en la roca El gordo que hace que el enemigo prepara el velorio Pero ahora soy Joguer y calderón en la roca El que hace que bailando te quiten la ropa Pero ahora soy Joguer y calderón en la roca El gordo que hace que el enemigo prepara el velorio Pero ahora soy Joguer y calderón en la roca A mí prepárate que te voy a quitar la ropa Dale Mambo King Dale Mambo King Dale Mambo King